En conferencia de prensa, la institución educativa número 34 presentó a los alumnos que clasificaron a la etapa macro-regional de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017. Bien, son los docentes del Cinelli 34, en el cual, con la ayuda de los alumnos, han podido lograr llegar a la etapa macro-regional. Vamos a dialogar con ellos. Profesora, ¿cuál es su nombre y apellido? Sebano Caña Aguilar. ¿Cómo le siente usted de que esos alumnos hayan clasificado a esta etapa macro-regional? Bueno, es algo que hace mucho tiempo lo estamos anhelando. Siento muy contenta por la institución y por ellos también porque lograron su meta y queremos ir por más. Y realmente es un orgullo para toda la familia ineísta el hecho de que los chicos estén pasando las etapas y ojalá se pueda llegar a la nacional. ¿En qué disciplina ha aportado, por ejemplo, con el saludo? El volei, desde hace muchos años estoy apoyando el volei y karate, que desde el año pasado, con la alumna Adriana, que la estoy apoyando. Bueno, no soy la especialista en la materia, pero la apoyo, la acompaño, vamos a sus entrenamientos y ahí estamos apoyando. ¿Los alumnos continúan preparándose? Sí, ellos sí, los lunes, miércoles y viernes y partidos de práctica, que a menos del volei, que esta etapa, como decía, es bastante fuerte. En Lima las competencias ya es bastante fuerte, en lo que es el volei, el nivel es mucho más fuerte que acá. Claro, sobre todo se requiere el apoyo, el aliento de los padres de familia. Exactamente, sí. Esperemos que lleguen los padres a acompañar a sus hijos y, bueno, y quiero que les pongan muchas ganas, porque yo creo que se puede lograr, se puede lograr, de repente no llegar a tener el título, pero sí a ser lo más. Yo le he dicho a los chicos, los puntos o el partido se pierde, pero luchando hasta el final. Bueno, realmente es una emoción muy grande, ¿no? Porque aparte de ser maestro de esta institución, soy exalumno también. Entonces, qué alegría el poder participar. Esta oportunidad ya es la cuarta macro-regional que voy a participar. Entonces, con toda la expectativa, con todas las ganas de poder seguir avanzando, ojalá se dé lo de la etapa nacional. Y ahí estamos, ¿no? Esperando la fecha para viajar. ¿Cómo se vienen preparando sus alumnos? Bien, estamos entrenando muy fuerte. Estamos trabajando en el campo de Chancayllo. Y, por suerte, las chicas están bien de salud, no hay ninguna lesión. ¿Están contando tal vez con algún refuerzo? Sí, contamos con dos refuerzos de la etapa regional y se van a mantener los refuerzos y realmente son un aporte valioso a la institución. Una es la alumna Bardales, que es la arquerita del equipo, es de la institución educativa La Candelaria. Y también contamos con una delantera de la institución educativa Andrés de los Reyes. Tenemos campeones nacionales en atletismo, es el orgullo de nuestra región y de nuestro colegio. Y también soy entrenador del nivel 1 internacional de la Federación de Pantatismos y estamos trabajando humildemente con los povos que tenemos. ¿Cuántos alumnos van a participar en esta macro regional, en esta disciplina? Del INEI son dos que han clasificado, ¿no? De la categoría C ha sido una etapa muy difícil y complicada, ya que Cañete entró esta vez. Pero fue el objetivo de tener dos o tres atletas, lo hemos logrado nuevamente, llegar a la macro regional. Y la idea es que lleguen los dos al nacional. Tanto Brunela, que ya es una persona, como dice, rankeada, está todavía en el ranking nacional. Y Yanke ya se está metiendo, ya con una marca todavía no considerable, pero creo que podría dar la clasificación a la otra etapa, a la etapa nacional. ¿Cuándo inicia ya este evento deportivo? Ya les indiqué que el karate está empezando ya el día de mañana. El atletismo sí va a ser en la primera semana del día entre 5 y 6. Ellos tienen que viajar a Lima, este de agosto. Tienen que estar cuatro días allá. Ese va a ser tres días de competencia duras. Vamos a participar contra los colegios de Lima, los adecores, el ATCA, los colegios también particulares, los adventistas, Callao y los colegios de Lima Metropolitana, las UGELES. O sea, ellos van a armar cuatro selecciones para enfrentar a nosotros y al Callao. Entonces, la región Lima Provincia se va con buen elenco, según la información que tuvimos en la Unión Técnica. Y creo que UGELES está preparado para tener una buena campaña este año. ¿En cuanto al AUGELES, UGELES, UGELES no se ha pronunciado, no ha premiado, sobre todo, a un colegio del distrito? Me imagino que el señor especialista, el de Educación Física, yo lo estoy cuestionando porque no nos ayudó automáticamente de un inicio la etapa digital y provincial del atletismo. Igualmente, para la etapa regional, desarmó automáticamente el equipo y eso mermó la actuación en la categoría C. Teníamos algunos atletas que podían hacer otras pruebas, pero hizo una mala inscripción automáticamente, pero educa.